Bueno, muchísimas gracias Ricardo por tu tiempo, por tomarte el tiempo. Yo soy Juancho Eckhart, soy el director general del proyecto de reconversión de Energía Costa Azul. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo. Nosotros en Energía Costa Azul estamos muy contentos de poder estar en esta etapa del proyecto, el proyecto de reconversión, como sabes, es un proyecto que busca añadirle instalaciones de liquefacción de gas natural a las instalaciones que tenemos en Energía Costa Azul actualmente y con el fin de ser capaces de recibir gas natural, de licuarlo y de moverlo en buque tanques en forma de gas natural licuado a zonas en México donde se necesita este combustible, como Baja California Sur, y o exportarlo a los mercados asiáticos. Es una inversión de 1.900 millones de dólares, es una gran inversión. Durante la construcción de las instalaciones vamos a generar alrededor de 3.000 empleos directos en su época pico. Vamos a generar alrededor de 10.000 empleos indirectos, ¿ok? Se tiene un programa de compras de bienes y servicios locales muy ambicioso, a través del cual aproximadamente un tercio, uno de cada 3 pesos, se va a gastar localmente en México. Y un plan de inversiones sociales para los encenadenses bastante ambicioso también, de alrededor de 430 millones de pesos. Nosotros tenemos en esto trabajando, Ricardo, casi 6 años tenemos trabajando en esto. Obviamente nadie lo planeó que justo estuviera empezando construcción en una coyuntura como la que vivimos actualmente. Pero de alguna manera nosotros nos sentimos bien en que se vaya a llevar a cabo el proyecto en esta coyuntura y que pueda ser tan de ayuda a la recuperación económica de Ensenada y de la región. Vemos con buenos ojos el que se hagan preguntas del proyecto. Este proyecto yo creo que es bueno que la ciudadanía sepa que ya fue sujeto a una consulta pública por parte de la Agencia Ambiental de México. Y nosotros vemos con buenos ojos el que la gente pregunte y se informe, ¿no? Nosotros tenemos un plan de involucramiento comunitario como parte del proyecto y vemos con buenos ojos el que la gente haga preguntas y se informe para que el proyecto siga adelante, ¿no? Muy bien. Entonces estabas hablando de que la consulta pública formal a la que se le pide a las empresas de México cuando realizan una obra, ¿ya se realizó? Hay varios tipos de consultas, ¿no? La consulta que es como la parte del proceso del permiso ambiental. Exactamente, eso ya se cumplió. Ahorita Jorge te platica de eso. Y este proceso de consulta que lanza el Ayuntamiento Municipal es un proceso de consulta local, ¿ok? Nosotros, como te digo, lo vemos con buenos ojos. Vemos como positivo que la gente se involucre. Y vemos como positivo que la gente dé su opinión acerca de qué tipo de inversiones sociales le da preferencia el que este proyecto traiga, ¿no? Y entonces nosotros pensamos tomar esa retroalimentación con muy buenos ojos para poder entonces priorizar las actividades de inversión social en beneficio de los encenadenses de modo tal que vaya en línea con esas prioridades. Pero no sé, Jorge, si quieres comentar algo de la consulta pública ambiental. Sí, sobre todo eso, ¿no? Cuando nosotros preparamos la información técnica para conformar nuestra manifestación de impacto ambiental y riesgo ambiental, se ingresan a la autoridad ambiental, a la ASEA, y ellos, como parte de su proceso, debido a las características del proyecto, invocan el proceso de la consulta pública, ¿sí? Se llevó a cabo aquí en el Senado. ¿Cuándo fue este? 2017, creo que fue... ¿Era ese tema para la ampliación? Sí. Ok. Sí, de hecho es... creo que fue marzo, abril... 2017, según usted, todavía es la fecha exacta, ¿no? Ok. Se ponen disponibles los manifiestos de impacto social, consulta pública, se abre foro, ASEA es el mediador del evento, se atiende, y toda esta información la autoridad la absorbe, la procesa y eventualmente dictamina. Se resulta un intercambio de información adicional, prácticamente la autoridad toma esas inquietudes que se presentaron en este foro y nos las hace llegar formalmente como una atención al trámite, ¿no? Darle respuesta puntual a este tipo de cuestionamientos que se originó. Otro componente, y mencionamos el aspecto ambiental, es que también de manera regulatoria, la Secretaría de Energía tiene un instrumento que es la evaluación de impacto social. Entonces, también, como parte de la gestión de los permisos federales, hay un acercamiento para hacer esta evaluación de impacto social con los factores clave de la región, ¿sí? Esas áreas de influencia directa e indirecta en los sectores académicos. Y ahí es una socialización del proyecto, y de manera independiente, el que prepara esta evaluación de impacto social hace su entrevista y genera ese posicionamiento del proyecto. Entonces, sí hemos hecho ese tipo de trabajo. Excelente, muchas gracias. Sí, no, regresando a tu pregunta sobre el tema de la consulta vecinal que se va a llevar a cabo este domingo, nosotros sentimos que estos son ejercicios muy novedosos, o sea, si bien es cierto, no son parte de las gestiones de permisos que el proyecto ya ha seguido al pie de la letra, sentimos que estos ejercicios de participación ciudadana son bien valiosos y bien importantes porque permite a la comunidad poder expresarse sobre diferentes proyectos de importancia para todos, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, como decía Juancho, con muy buenos ojos. Sentimos que es una muy buena oportunidad para poder socializar nuestro proyecto, para poder informar de nuestro proyecto. Por eso nos has visto, Ricardo, muy activos en los medios de comunicación estos días, cuando a partir de que se anuncia este ejercicio de participación ciudadana, porque precisamente nos da la oportunidad de salir a la calle y poder ir a las colonias y poder ir a través de los medios de comunicación a los diferentes auditorios, hablar de nuestro proyecto, hablar de los beneficios que trae nuestro proyecto y poder responder a cualquier tipo de duda, a cualquier tipo de preocupación que pueda existir en los encenadenses. Y qué bueno que estamos aquí, por eso estamos sentados en esta mesa con tu auditorio y contigo para poder responder a cualquier pregunta que se tenga, ¿no? Ok. Entonces, quizá puede haber una especie de confusión entre algunas personas en el hecho de esta consulta en particular, que si se votaría o si se vota por el que no quieran en la empresa, no implicará que la empresa se rocarpete, vámonos, ¿no? Como te comentaba, estos son ejercicios bien novedosos, bien novedosos para la comunidad, bien novedosos para las empresas, novedosos para todos los ciudadanos. Nosotros sentimos que es parte de esa confusión a la que te refieres, es producto de ello, ¿no? De que son ejercicios muy nuevos a los que el nuevo gobierno de México está impulsando en los diferentes proyectos, en los diferentes grandes proyectos. Entonces, nosotros sentimos que la trayectoria de la empresa por más de 15 años aquí en Ensenada con el proyecto de Energía Costa Azul, el hecho de que tenemos más de 400 proveedores locales, el hecho de que tenemos 100 trabajadores que son, que aquí viven, que son originarios de Ensenada, técnicos especializados. Creemos que eso nos permite poder participar en este ejercicio, escuchar a la gente y poder entonces sí definir una ruta de qué proyectos sociales son los que la gente necesita en su colonia, en sus parques, en su camino de su casa, su trabajo por las vialidades que se van a construir. Entonces, la empresa en todos sus proyectos trae un presupuesto social importante, es parte de nuestros valores, es parte de nuestra cultura de responsabilidad social. Que lo hemos visto constantemente, ¿no? Que han estado entregando apoyos. Exacto, y esto no es nuevo, no es a raíz de este proyecto, es durante toda la vida de nuestro proyecto, durante toda la operación, pues la empresa ha demostrado que está siempre cerca de la comunidad. Y este proyecto nuevo, obviamente, esta inversión tan importante, no solo busca generar la derrama económica en una etapa de crisis post-COVID que tiene no solo Ensenada, sino todos los países del mundo. Este proyecto busca precisamente, es una gran inversión que viene acompañada de esas inversiones sociales como en todos nuestros proyectos, ¿no? Entonces, el ejercicio del día domingo al que invitamos a la comunidad a participar, al que invitamos a la comunidad a expresarse, al que invitamos a la comunidad a, de alguna manera, decirnos dónde deben de hacerse estas inversiones, es bien, bien importante, ¿no? De las 22, son como 22 obras que presentó el gobierno municipal en su evento ahí en el Riviera. Ellos, esas son obras que el gobierno trae, es como una tarjeta, y les mostró a ustedes, mira, esas son las obras, pueden participar aquí, y ya ustedes decidirán dónde, o en base a lo que la gente diga, ustedes decidan en dónde van a inyectar dinero. ¿Así fue? Nosotros nos acercamos a diferentes líderes de la comunidad, entre ellos las autoridades, entre ellos algunos medios de comunicación, entre ellos algunos líderes de opinión, un poco para conocer, y eso lo hacemos en todos los proyectos, conocer cuáles son aquellas prioridades, aquellas necesidades más importantes que tiene la comunidad, la comunidad en general. Es decir, no nos vamos a necesidades de ciertos sectores, son proyectos que buscan llegar realmente al ciudadano común y corriente, a la colonia, al parque, a la vialidad que puede ser de beneficio para todos. Entonces, en ese sentido, nos acercamos entre ellos a la autoridad, y empezamos a definir juntos una lista de proyectos que son prioritarios para Ensenada. Y ahí se deriva el Parque Arroyo Ensenada, se deriva la ciclovía del Sausal Ensenada, se deriva algunos proyectos de vialidades importantes, un tema bien importante que sabemos que es el talón de Aquiles, no solo Ensenada, sino en muchas ciudades, el tema de la seguridad pública. Entonces, desde ahí se deriva una serie de proyectos de seguridad pública. Y en ese sentido, se definió una lista, que es que la gente ya está teniendo conocimiento de, y la gente va a poder opinar, no, pues mira a mí, para mí, los temas de seguridad pública son más importantes que los temas culturales, o los temas culturales son más importantes que los temas de esparcimiento público. Entonces, la gente, mediante este... de proyectos con estos 400... más de 400 millones de pesos, que alcanzan para una variedad muy importante de todos estos proyectos que se están mencionando, ¿no? Ok. Me interesa también entrar en otro tema, el tema ambiental. Es un tema importante, que también justamente es lo que hemos escuchado de parte de la comunidad científica, hay muchos ciudadanos que nos han preguntado, oye, ¿cómo está eso? El... Estados Unidos no lo recibe, pero aquí sí, las emisiones de metano, ¿cómo van a estar? Si se va a almacenar y va a haber mucho... gas natural guardado ahí, tienen ciertas emisiones, ¿cuánto va a ser? ¿Qué tanto va a generar la incursión de contaminación? Los riesgos, si se va a incrementar la movilidad de los barcos, es decir, si llegaban una cantidad de barcos en el proceso actual, ¿cómo va a estar la dinámica cuando ya están operando en la manera inversa? Todo este tipo de temas, nos pueden comentar un poquito, si eran los generales, cómo va a operar en el tema ambiental. Sí, con mucho gusto, vamos desdoblando las preguntas una a una, ¿no? Pero, Ricardo, mira, yo creo que en términos generales el gas natural licuado ofrece a la humanidad un perfil favorable para que nosotros cubramos nuestras necesidades energéticas, ¿ok? Cuando tú ves el gas natural licuado, su vocación, el gas natural licuado generalmente desplaza combustibles fósiles que son más contaminantes, ¿no? Entonces, te pongo, por ejemplo, si tú estás en un país y estás quemando carbón para generar electricidad y ahora compras gas natural licuado, ¿ok? Tú, como ese sitio donde estás cambiando de un combustible más contaminante a uno mucho menos contaminante, se beneficia, sigues contando con tus necesidades energéticas, sigues satisfayendo tus necesidades energéticas, pero de una manera que es mucho más ambientalmente amigable, ¿no? Hemos visto los efectos positivos del uso del gas natural en la historia del noroeste de México, ¿no? Donde se ha convertido gran parte de la flotilla de generación eléctrica a gas natural y en un resumen, el gas natural, eso es lo que hace, ayuda a desplazar combustibles más contaminantes, entonces, es bueno para el medio ambiente, ¿no? En términos de... se ha estado hablando y tú, bueno, usaste la palabra la comunidad científica, yo diría, hay ciertas personas... Sí, sí, hay ciertas personas, mucha gente nos está apoyando en la comunidad científica, este, estamos nosotros hablando con mucha gente que está apoyando lo que estamos haciendo y están orgullosos de cómo lo hacemos, ¿no? Y entonces, este, en ese sentido, mira, el tema del metano en particular, el, en la cadena de suministro del gas natural, cuando se habla, porque hay un poco de desinformación de ese tema, cuando se habla de emisiones de metano, de gas natural, de metano en la cadena de suministro del gas natural, la mayoría de ellas ocurren, la gran mayoría de ellas ocurren donde, en la boca del pozo, donde se explora y donde se produce el gas natural, eso ocurre a 1.300 kilómetros de encenada, ¿no? Aquí nosotros lo que estamos es recibiendo gas natural, que es metano, ¿ok? Y ese es el producto que nosotros vendemos en forma líquida, ¿no? Y lo que estamos haciendo es construir una planta con todos los elementos tecnológicos que nos permiten controlarla de modo tal de que no tengamos fuga, ¿no? Entonces, ese tema de que no, de que hay emisiones de metano, las emisiones de metano, si es que ocurren, ocurren en la producción del gas natural a 1.300 kilómetros de aquí. ¿O ocurre en la transición, en el traslado ni en el almacenamiento? Nosotros, este, tenemos 10 años ya operando, este, nuestra planta, como sabes, y tenemos un historial en ese sentido impecable, ¿no? Entonces, el fin de la planta es, este, como te dije, precisamente, recibir ese metano, licuarlo y llevárselo, ¿no? De modo tal de que, de que, y hacerlo sin, sin, sin fugas, ¿no? Entonces, esa es nuestra intención, así planteamos hacerlo y, y tendremos todos los controles, este, para que eso así se lleve a cabo, Un poco, para dejar de claro a tu auditorio cómo funciona la cadena logística de calidad natural. Una vez que el gas se extrae de los yacimientos que son, vienen, están, como dice Juancho, a mil quinientos, mil quinientos kilómetros en otras regiones, una vez que se extrae, se mete en un gasoducto que obviamente está contenido completamente, se transporta en ese gasoducto hasta que llega a nuestra terminal. En nuestra terminal entra una serie de equipos que convierten ese gas en estado gaseoso a líquido, lo almacenan en unos tanques también con total contención, se va por tuberías hacia un barco, se llenan los barcos de ese gas natural licuado y se transporta hacia mercados que necesitan recibir el gas natural en una terminal similar a la que existe hoy en Energía Costa Azul de almacenamiento, recepción y regasificación. Esa es la cadena logística. Obviamente, estos son negocios del sector privado que no, lo que más cuidan es precisamente que no haya una fuga del producto. Hablar de fugas de este producto y no tener la tecnología y los equipos más avanzados para precisamente que no haya fugas pues es una cosa ilógica, no es como decir para que me entienda un poco el auditorio que el dueño del restaurante compra alimentos que tienen que estar en el refrigerador y que los mantiene afuera para obviamente se le van a perder y va a ser pérdidas económicas para ellos. Nosotros no pretendemos que existan y por eso tenemos una inversión tan importante precisamente para que no haya pérdida del producto. Entonces, esa preocupación de que estos proyectos generan emisiones de metano es completamente falsa porque si hubiese una emisión de metano es en la pequeña generación que tiene el proyecto eléctrica como autor que precisamente utiliza el gas natural por ser un combustible más amigable con el medio ambiente. No soy el técnico pero voy a dejar la palabra aquí en Jorge. De hecho, esa emisión como resultado de la generación eléctrica similar a las plantas de la región que haciendo un pasito atrás yo soy de Tijuana y prácticamente ya digo que soy de Baja California porque desde cuando entré a la compañía en el 96 he estado en Ecogás Mexicali con esa introducción de gas natural en Mexicali en el gasoducto transportador de gas natural en Tijuana de Mesa de Paya Rosalito cuando se entra el presidente Juárez convierte el combustible a gas natural. Me tocó trabajar en eso entonces no llegó Costa Azul y no se detonó la industria sino fueron esas conversiones de generación existente a un combustible limpio como gas natural. Estuve en Energía Sierra Juárez en el proyecto eólico y como menciona Juanjo me remité ahora específico a Costa Azul perdón estuve también del 2002 desarrollo 2003 a 2008 en la construcción de Energía Costa Azul físicamente aquí viviendo el Ensenal en la ejecución del proyecto regreso en el 2015 a desarrollar ingeniería permisos y estar a este punto de poder lanzarlo ahora haciendo eco a lo que menciona Juanjo Ricardo el diseño de la planta es hermético lo que recibo por temas logísticos las analogías es lo que recibo lo quiero mandar al mercado no hay un proceso químico no soy esa industria es un proceso recibo este gas presión temperatura para llevarlo a esa temperatura creogénica a su estado líquido almaceno en líquido despacho en líquido ¿por qué? porque ese metro cúbico de líquidos a su estado gaseoso se expande 600 veces por temas de logística es el mercado es el negocio detrás de por qué usar este estado cremico vale la pena y destacar un dato que me parece interesante la industria del gas natural licuado como industria es más segura que la industria de aerolíneas aéreas es un sistema muy seguro muy noble y como dice Jorge hermético entonces en ese sentido este bueno cada quien tiene obviamente el derecho de pensar y opinar y yo creo que es bueno y te agradecemos el espacio para aclarar este punto adelante y la parte que me quedé en camino esa emisión no es de recibir gas líquido despachar sino soy mi propio primer cliente porque tomo ese gas natural y lo utilizo para generación eléctrica soy autosuficiente en energía costa azul contamos con los equipos de generación eléctrica que a base de gas natural proceso de combustión calor generación produzco la energía que la terminal necesita en ese proceso de generación de combustión tengo emisiones a la atmósfera pero no de metano libre causando estos efectos sino como un proceso de cero de combustión y tengo los controles catalíticos de control de emisiones más sofisticados que prácticamente bajo la regulación de California para los temas de emisiones de fuentes fijas incorporo al diseño de la planta como compañía no puedo tener un doble estándar lo que yo diseño en Costa Azul es el diseño de mi flota de otros proyectos en Estados Unidos no tengo un doble estándar mira Ricardo sobre esta serie de mitos que de alguna manera se están reviviendo porque son acusaciones que desde construimos Costa Azul existieron hace 15 años lo que yo te quiero decir es que la planta está ahí operando generando muy pocas emisiones con una completa seguridad invitamos a los investigadores a este grupo de investigadores que tienen algunas preocupaciones ya nos reunimos con ellos el día lunes precisamente hablamos de estos temas los invitamos a la terminal invitamos a cualquier grupo organizado de la comunidad que nos visiten y que perciban directamente la cultura de seguridad la cultura de cuidado del medio ambiente que tiene energía Costa Azul un poco creemos que se está hablando de mitos que hoy por hoy tenemos la muestra clara después de 15 años de tener presencia en la localidad no se quedan en otra cosa que mitos y preocupaciones que inclusive estamos con la mejor voluntad y disposición a aclarar y que bueno que estamos aquí en este espacio con tu auditorio precisamente para hablar de todo esto y quisiéramos ir aún más quisiéramos invitarlos a visitar la terminal para que vean cómo es todo este proceso de cadena logística del gas natural y que de alguna manera no solo ustedes a los mismos investigadores están muy bienvenidos si quieren el día que me digan el día de mañana quieren ir a la terminal mañana vamos a la terminal este y con mucho gusto para que aclaren cualquier tipo de duda que se tenga está muy interesante perdón ahora si la última interrupción con instituciones académicas UABC y CES empezamos a trabajar con ellos en el 2002 en aquellos tiempos de permisología original para la terminal en operación el día de hoy hubo ese acercamiento con ellos contratación de servicios ambientales de diferentes tipos mamíferos marinos la boya marina en fin esa relación con las instituciones ha existido desde el 2002 con los investigadores de aquí de la comunidad como bien dice Ricardo este lunes fuimos invitados y fue una reunión de varias que hemos tenido con CISES en particular en su auditorio asisten los integrantes de CISES unos presenciales otros de manera remota y hay esta presentación este diálogo y hay una intención de seguir colaborando con CISES ese el mensaje clave de esta última reunión fue energía costa azul con su modo de operación con sus estándares sus prácticas en industria es un laboratorio una colección de datos que para un investigador puede accesarlos y hacer realmente su trabajo de investigación nosotros a la mejora continua mejores prácticas temperaturas históricas o sea es un es un mundo de oportunidades para estos temas de investigador un ejemplo un ejemplo muy muy básico de esto que comenta Jorge es el monitoreo de mamíferos marinos si usted recuerda si tú recuerdas Ricardo se hablaba de aquellos tiempos de la desecamio de la temperatura las ballenas la implicación para el tráfico para la migración de ballenas de que estuviera ahí energía costa azul los ranchos atuneros una serie de temas que surgieron en el pasado y que hoy por hoy vemos que eran eso eran mitos entonces uno de los temas que quiero mencionar es el del monitoreo de mamíferos marinos que sea a la vuelta de 15 años en que año empezaron en el 2012 se inició más de 15 años donde se hizo un programa en colaboración con CISESE un programa que todavía continúa es un programa de monitoreo durante toda la temporada de migración de las ballenas investigadores del CISESE están ¿no es el CISESE es la web no CISESE hizo el programa monitoreo estableció las líneas bases y ahora tenemos otro consultor que hace el monitoreo cuando llegan los barcos en los periodos de migración se trabajó con CISESE durante la etapa inicial para toda la elaboración del programa y se tiene investigadores actualmente que hacen el monitoreo durante toda la temporada de migración de las ballenas esa base de datos con esa información la verdad no se tiene en ningún otro durante todo el corredor del pacífico no se tiene y es una información muy valiosa para que los científicos estudian sobre todo el comportamiento de las ballenas en el tráfico norte-sur y sur-norte cuando van de regreso ¿la capacidad de almacenamiento va a incrementarse? no nuestra terminal como te platiqué hace rato Ricardo busca añadirle instalaciones a energía costa azul de modo tal de que pueda recibir gas natural licuarlo y exportarlo nada más para hacer la reconexión si entonces como parte del alcance del proyecto no tenemos contemplado en la primera fase esta que estamos planteando ahorita ni expandir el rompeolas ni expandir el muelle ni tampoco expandir los tanques de almacenamiento de gas natural licuado no hay obra marina quizá no está así pudiera haber en el futuro otros proyectos si así nos da la oportunidad el mercado nos da la oportunidad también Ensenada tenemos esta puede ser una vocación para Ensenada de ser un exportador de gas natural licuado que vaya que aprenda de esta primera fase y pudieran venir en el futuro otra fase que pudiera ser muchísimas más oportunidades ahorita estamos enfocados en la fase 1 son proyectos grandes y largos como ya sabes estar a 4 años en construirse por lo que si viniera otra sería mucho después ya a finales de los 2020 por darte 4 años concretar esta construcción por darte un dato interesante también para el auditorio este tipo de plantas existen en Estados Unidos que en que número ya existen hoy operando plantas 4 veces más grande que esta habrá unas nosotros mismos tenemos una en Cameron Luisiana invitamos a la comunidad a buscar en Google el proyecto de Cameron LNG un poco para la gente vea porque entiendo que también existe esa preocupación de que se está instalando en Ensenada y no se instala en Estados Unidos la verdad es que hoy por hoy en Estados Unidos existe alrededor de cuántas plantas 25 millones de toneladas algo así pero en cuanto a número de terminales similar fácil hay unas 4 o 5 igualitas inclusive de mayor tamaño y proyectos en desarrollo hay más de 20 proyectos similares en Estados Unidos para darte una como que una perspectiva en el mundo más o menos se demanda 490 casi 500 millones de toneladas al año nuestro proyecto es de 3 es de 3 millones de toneladas menos del 1% de la oferta de gas natural licuado mundial como dice Ricardo en la zona del Golfo los Estados Unidos se están construyendo plantas de este tipo son generalmente son proyectos de 10 millones de toneladas 15 millones de toneladas son proyectos mucho más grandes entonces nosotros estamos haciendo aquí un primer proyecto es bastante pequeño para estándares internacionales comparado con más exactamente y bueno y como tú dijiste Ricardo aprovechando lo que está entonces no tenemos planteado ahorita hacer otro muelle o otro ronqueol ni tanques de almacenamiento es muy importante ese giro que le hace la pregunta que cambia lo que llega o sea lo que está en medio es lo que agregamos estos componentes para de gas al líquido pero la obra marina el atraque almacenamiento generación o sea se mantiene igual se mantiene igual ¿cuál es la capacidad de almacenamiento ahorita? 160 mil metros cúbicos cada tanque y tengo dos en estado líquido ¿dos? dos de ellos 220 aquí tengo el video si quieres los slides había un tema de abastecer con gas natural a la ciudad de Ensenada ¿eso se mantiene en ese proyecto? como parte de nuestro proyecto nosotros y lo que hacemos nosotros fomentamos el uso de gas natural en la región ¿no? como parte de eso una de las iniciativas que se está hay varias iniciativas que están sonando por ahí algunas que las haremos nosotros y algunas que las harán otras empresas ¿no? pero bueno mira está el tema de gas natural vehicular ¿no? utilizar gas natural comprimido para autobuses ¿no? camiones esa es una esa es una idea el otro tema es gas natural licuado para las industrias ¿no? a través de este pipas ese puede hacer otro uso y hay algunas empresas que están viendo el modelo de negocio de la de lo que se llaman esos ductos virtuales ¿no? que agarras el gas natural en el estado vacío se lo comprime lo llevas por ruedas a donde hace falta y lo vuelves a descomprimir ¿no? entonces hay varios hay varios varias iniciativas que se están llevando a cabo nosotros fomentamos el uso de gas natural y en la medida que podamos apoyar esas iniciativas o algunas que nosotros llevaremos a cabo por nuestros propios medios lo vemos con buenos ojos ¿no? Evidentemente imagino que de los más interesados en el sector empresarial son los industriales ¿no? hay un proyecto de hace muchos años que quieren realizar un parque industrial cerca de la zona donde está Sempra que es lo de la interconexión que quieren hacer de la carretera por el tío la ruta terna a la altura del tigre quieren hacer un parque industrial ahí supongo que deben tener interés en el tema de lo de gas natural ¿qué recepción tienen con el tema del intercambio que han tenido con el sector empresarial en relación a su proyecto? Sí, perdóname hay mucho interés porque a nivel planeación ¿sí? vocación de uso de suelo al hacer ese análisis se están dando los elementos de habilidades energético tanto ese ducto de gas natural que pasa por ahí que permitiría suministrar esa región electricidad agua de venaje y vocación de suelo entonces ese espacio que se cuenta para poder sonificar destinar el uso de suelo a algo industrial comercial es ideal porque lo que se trata de utilizarse por términos de eficiencia es concentrar esos servicios y no tener suministro en una zona de la ciudad y tener que cruzarla para llegar al elemento B entonces es algo muy interesante a nivel planeación a nivel municipal a nivel estado que se están evaluando esta infraestructura que el gas natural presente ahí en la zona da como definición como un imán no? vénganse aquí no traten de desarrollar algo en otras partes que es costoso por tener que llevar infraestructura esa zona la realidad es que todo este fenómeno de crecimiento de la demanda de gas natural es producto de que es el gas es un combustible más amigable con el medio ambiente y sobre todo es muy económico entonces en ese sentido como comenta Juancho hay varias empresas que están evaluando la posibilidad de transportar gas natural comprimido traerlo a estas zonas industriales de Ensenada ya algunas se han acercado a platicar con nosotros y es una alternativa que pudiera ser muy viable pero para tu pregunta perdón para tu pregunta ¿está el sector privado industrial comercial contento con el proyecto? sí claro que sí porque la derrama económica y los efectos indirectos en los bienes y servicios que se van a estar comprando son de suma importancia para los escenadenses entonces para tu idea nosotros el número de toneladas de equipos insumos que vamos a estar transportando por el puerto el número de transportes que se van a hacer el número de todo el efecto positivo que genera la inversión de los 1900 millones de dólares que planteamos invertir combinado con nuestro programa de compras locales va a dar un efecto significativo a los empleos y a la economía local entonces sí la gente está muy contenta de que este proyecto se dé porque de manera directa o de manera indirecta va a ayudar a la recuperación económica encenada dando una vuelta porque me quedó una duda que me interesa aclarar en relación al primer tema que hablamos de los proyectos del ayuntamiento por ejemplo vimos un paso a desnivel unas torres de vigilancia la compra de patrullas parques etcétera etcétera estos proyectos del ayuntamiento la inversión que sería de de centra de eca sería para como parte del total o todos los proyectos estarían financiados por ustedes nosotros tenemos un presupuesto de 435 millones de pesos como parte del proyecto en inversión social ok yo creo que construyendo sobre y ahorita Ricardo nos comenta pero construyendo sobre la retroalimentación que tengamos este domingo se le irá dando prioridad a los proyectos que se plantean y nuestra visión es ejecutar esos proyectos de forma directa entonces nosotros lo que estén dentro de nuestro presupuesto hasta que se acaben los 400 millones porque el hundimiento cuando pasó eso más de mil millones de pesos costó la estabilización entonces el paso en la avenida reforma cuánto costará solamente esa obra yo creo que va a costar más de 400 millones de pesos no no son proyectos así de tanto costo así como el paso como el tema de el hundimiento obviamente no son proyectos son rehabilitaciones de parques son de los proyectos más importantes ahí está lo del arroyo el parque arroyo el cenada el paso a desnivel que si sin duda van a utilizar una parte importante de estos recursos pero hay muchos otros proyectos que no requieren así montos de ese nivel y que se van a hacer también entonces en ese sentido queremos escuchar el día domingo a la comunidad para ver cuáles son prioridades y en base a eso pues implementar el recurso de los 435 millones la consulta también vendrá además de lo del sigue que dicen qué obra le interesa entendemos que va en ese sentido y lo entendemos porque hemos visto que el alcalde está acercándose a la comunidad precisamente a hablar de esos proyectos ok ¿hay alguna manera en la que ustedes pudieran tener certidumbre de que el dinero que le estén invirtiendo en el ayuntamiento realmente vaya a esas obras? no es un dinero que se va a invertir en la tesorería directamente es decir nosotros vamos a hacerlo directamente en coordinación con el ayuntamiento obviamente ya sea a través de algún vehículo como el fideicomiso de encenada que ya tenemos o directamente nosotros que nos dedicamos a la infraestructura construyendo los proyectos es un tema que se está por definir se está evaluando pero sin duda pues va a haber una transparencia en la utilización de los recursos con toda la comunidad que está participando precisamente para que se lleven a cabo estos proyectos porque si le dan el dinero a veces se lo gastan en la nómina como en los aguinados nosotros hemos tenido una relación con los diferentes ayuntamientos donde hemos desarrollado proyectos así de importancia a través del fideicomiso de encenada y la verdad ya que ya son más de 28 proyectos que se hicieron con este presupuesto que era de 7 millones de dólares y los proyectos la comunidad los puede ver los puede percibir los ha recientemente se acaban de anunciar esta semana el reencarpetamiento del parque de Sullivan es lo que se va a construir la pista del Sullivan está muy dañada las mejoras la rehabilitación del puente del Sedmar también el Sedmar también se va a rehabilitar con parte de esos recursos que todavía existen en ese fideicomiso y obviamente son 28 proyectos que se han hecho a la vuelta estos 10 años ya el fideicomiso está casi terminándose los recursos de los primeros 7 millones de dólares en esta ocasión el objetivo es a partir de que el proyecto inicie su construcción en los próximos en los próximos meses poder empezar también el desarrollo y la construcción de todos los proyectos que alcancen con ese presupuesto que comentábamos ¿Tiene fecha estimada del inicio de operaciones? Y en ese sentido tiene que decir otra cosa ojalá que se sumen otros actores como dices tú los proyectos nosotros planteamos hacerlo de forma directa pero en la medida que otra gente quiera aportar para hacer los proyectos más exitosos yo creo que es algo que Ricardo pudiera considerar en su momento otra empresa se establece para poder sumar esfuerzos contribuciones a los proyectos con esta herramienta con este mecanismo ok muy bien es importante hablar ya mencionó Juancho el tema de la proveeduría local y todo lo que vamos a hacer en el proyecto grande nuestro de infraestructura energética como traemos una serie de métodos para poder exigir a nuestros contratistas a contratar proveedores de bienes y servicios y mano de obra local traemos obligaciones muy claras dentro de nuestros contratos para que ellos vengan acá una vez que inicie la construcción del proyecto y contraten no solo empleos locales sino también bienes y servicios es lo que piden los empresarios locales exacto y es importante mencionarlo porque además estos proyectos de infraestructura social también requieren acudir a los colegios de arquitectos acudir a los colegios de ingenieros acudir a los proveedores locales de construcción para que precisamente se involucren y participen en la construcción de estos proyectos entonces en ese sentido creemos que tanto el proyecto grande como los proyectos sociales van a generar un importante derrama económica que va a generar empleos y que de alguna manera va a traer muchos beneficios sobre todo en esta etapa crítica que estamos de post-COVID bueno pues entonces nada más la fecha de inicio cuando empezaría bueno Ricardo te queremos agradecer tu tiempo hoy tu espacio la verdad que para nosotros como te dije anteriormente es muy importante que la gente se informe es muy importante que cualquier desinformación o preguntas que haya alrededor del proyecto cualquier mito que se desmitifique y que la gente que la gente realmente se informe nosotros estamos aquí para involucrarnos con la comunidad clarificar la historia de nuestro proyecto nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo estamos comprometidos con Ensenada tenemos 15 años acá tenemos 6 años trabajando en la definición de este proyecto y yo me pongo las manos del corazón porque lo estamos haciendo con estándares internacionales de primera línea estamos muy muy orgullosos de lo que estamos haciendo y cualquier inquietud o pregunta que la gente tenga con muchísimo gusto la atendemos en ese sentido invitamos a la comunidad de Ensenada a que participe este domingo es un día importante es una pregunta muy importante ¿quieres que este proyecto te ayude con los trabajos en la recuperación económica? quieres que este proyecto ayude en las inversiones sociales quieres que este proyecto te ayude en los temas de de produridad local nosotros pensamos que nuestro proyecto tiene mucho que aportar y entonces bueno que la ciudadanía participe también es importante para nosotros que la gente nos dé la retroalimentación de qué áreas quiere ver las inversiones como comentó Ricardo habrá gente que quiere deportes habrá gente que quiere cultura pero nosotros vamos a tomar en cuenta esa retroalimentación en la priorización de nuestros planes entonces en fin muy contentos muy buenos ojos invitando a la comunidad que venga este domingo y se sume en la participación en el proyecto y entonces si todo sale bien nosotros una vez que obtengamos todos nuestros permisos ya estamos listos para comenzar o sea al final del día depende de que podamos ser capaces como proyecto de finalizar nuestro proceso de permisología ¿nos faltan los permisos en particular? nos falta un permiso a nivel federal estamos en este proceso ahorita como les comentó Ricardo y entonces una vez eso teniendo esos elementos podemos tomar una decisión final de inversión y comenzar el proyecto ¿qué permiso es el que les hace falta? el permiso de exportación de gas natural exportación lo otorga la Secretaría de Energía ok ¿y cómo es que les pide de requisitos? eso tiene es un permiso que tiene una lista de requisitos bueno para nosotros nos interesa poder tener la certeza de que tenemos un permiso de exportación a largo plazo aquí bueno no te comentamos hoy mucho no platicaste tanto de eso pero hay dos compañías de clase mundial que le han dado el voto de confianza a Energía Costa Azul esas compañías a su vez vieron el proyecto lo estudiaron en detalle y le dieron su voto de confianza con contratos a larguísimo plazo entonces para poder comprometernos nosotros a vender ese GNL a largo plazo ocupamos de este permiso de exportación ¿qué empresas son las interesadas? esta información pública sí pero es Total y Mitsui Total es una empresa global de origen francés y Mitsui es una empresa japonesa son los clientes de eso son los clientes el Mitsui es la que estaría traiendo los barcos para llevarse gracias las dos las dos empresas ok perfecto entonces nada más cuando tengan ese permiso de exportación tienen alguna fecha estimada cuando se daría una especie de fallo o algo así en la que se les autorice el permiso miren nosotros estamos esperando que todo se alinee de modo tal de que podamos comenzar este proyecto hacia finales de este año ok tenemos la compañía constructora ya contratada estos son proyectos que hacen falta compañías muy especializadas en su construcción ya está contratada entonces bueno ya tenemos todos los elementos nos faltan algunos y estamos esperando lograr este hasta finales de este año comenzar bueno muchísimas gracias gracias Ricardo por tu tiempo y bueno ojalá que esta entrevista ayude a tu audiencia a clarificar las dudas que tienen la verdad claro gracias